En Ánimos de Aportar queremos hacer referencia al liderazgo político de mi querido pueblo, San Juan de la Maguana. Entiendo que ha llegado el momento de involucrarnos en la participación directa, asumiendo roles que como nueva generación tenemos, provocando diálogos colectivos sin importar la bandería política. Hago un llamado a la reflexión de cada uno de los ciudadanos a los fines de unificar criterios en beneficio de lo que todos anhelamos, una mejor ciudad. San Juan se merece una nueva generación de políticos jóvenes, preparados y con la capacidad de poder liderar y tomar decisiones frente a las grandes necesidades que tenemos. Es hora de acompañar al liderazgo político actual con la inclusión de sangre nueva para de esta manera lograr levantar la esperanza de aquellos que han perdido su interés de participar en la política. Siempre he estado interesado e inquieto por fortalecer el liderazgo entre los jóvenes, pero ahora estamos decididos a tomar participación más activa, con la intención de ser parte de una generación que logre conquistar cambios de manera general en la forma de hacer política. Si trabajamos de manera integrada, sé que podemos lograrlo. La unión hace la fuerza y de nuestra parte estaremos donde nos necesiten. Bendiciones para todos.